Sajoma siente, siente, Paco G siente, Santiago siente, siente, siente el gato pum 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 Me gusta el gata pum, cuando suena pum Cuando tú lo haces mami ponmelos en zoom Sientes los efectos con el ato tune Eso a mi me gusta cuando suena pum Mira esa narcota como me rebota Como tú lo haces mami se me va con la boca Como una chochota media peligrosa Sientes puyo mami que no estoy rabiosa Como tú lo mueves mami me detiene Porque tiene ingenio de que tiene, tiene, de que tiene, tiene Vamos a 100 porque me detiene Contigo los gatos te llevo a la nieve Pum Gata 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 pum Sientes gata pum Sientes gata gata Estamos en el party con el gata boom Aquí se me dice cuando suena boom Mami tú estás buena, mami tú estás boom Muéveme ese booty, boom 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 Mira esa narcota, como me rebota Como tú lo haces mami se mea con la boca Tiene una chochota, media peligrosa Siente puyón, mami te noto rabiosa Como tú lo mueves mami me detienes Porque tienes género, de que tienes, tienes, de que tienes, tienes Vamos mía cien, cien, porque me detienes Contigo los gatos te llevo a la nieve Siente el gata boom Gata, 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 pum. Ya tú sabes que lo que es, la casa de estudio, archivo. Gata, pum, sajoma. Ey, ey, estoy estrella, Wandy. Ya tú sabes que lo que es, de sajoma pa'l mundo. Me quito el reto.